yo he llegado a la conclusión y es yo es claro que ningún producto agrícola te va a garantizar lo que te da por ejemplo la hoja de coca o la marihuana pero dicho por un mismo productor que hizo restitución de cultivos de uso no lícito me decía profe tal vez nada de lo que nosotros produzcamos vaya a ganar ese dinero pero tenemos algo que se llama tranquilidad entonces yo digo lo siguiente si nosotros hacemos una estrategia de acompañamiento para mirar la vocación productiva que se tienen los territorios número uno se les garantiza ese acompañamiento en ese proceso productivo y les garantizamos una compra justa estoy segura que la gente va a querer estar en el campo porque me encontrado con proyectos que les da la fau les da las semillas pero es que la semilla es un pedacito de toda la cadena de comercialización el talón de aquí les está en la comercialización ahorita yo sé que se han establecido el tema de compras públicas también se está estableciendo un proyecto donde lo que produce ese productor les garantizan la compra la verdad desconozco ese proceso de precios pero si logramos nosotros es llegar a todos en la es el labón productivo de la mejor manera y que ese campesino pueda vivir con lo que produce pues la gente no va a necesitar hacer otro tipo de cosas